¡Eso es! 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 La Paz es alrededor de 820,000 personas. 3. El tamaño de la ciudad es de 182 m2. 2. La Paz es el capital de Bolivia. La otra capital es Sucre. 1. La Paz fue fundada en 1548 por el conquistador de la capital Alonso de Mendoza. 2. La Paz es el capital de Bolivia. 2. La Paz es el capital de Bolivia. 2. La Paz es el capital de Bolivia. Gracias por ver el video. 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 See you next time. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!